Si eres guapa y famosa y tienes una nueva colección de lencería, ¿quién mejor para modelarla que tú? Así le tocó a Rihanna, quien mostró mucha sensualidad en estas fotografías. Bienvenidos a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, acá lo más importante del espectáculo. Le comento que una de las canciones de Belinda sonó en el pasado Festival de Música Electrónica de Tomorrowland, así como lo escucha. El pasado Festival de Tomorrowland en Bélgica se encendió con la famosa canción de Belinda, El Zapito. En una grabación publicada por la página oficial de Tomorrowland, se puede apreciar el momento exacto en el que Mr. Pig, un DJ, pone el tema como última canción de su presentación. Mientras él se despide, el remix de El Zapito hizo mover los pies de todos los asistentes. Entre las miles de personas, se pudo ver cientos de banderas mexicanas. Además, los asistentes bailaron y corearon esta canción, que salió allá por el año 2002 y que aún al día de hoy sigue sonando. Y Selena Gomez ya no le habla a la amiga que le donó un riñón cuando estaba padeciendo de lupus. Selena Gomez ya no habla con su mejor amiga Francia Raisa, dos años después de que ella le donara un riñón. Una fuente afirmó que el motivo por el que estas dos están distanciadas es que Francia se molestó al enterarse de que Selena sigue viviendo un estilo de vida poco saludable después de aliviar con problemas de salud tan graves. Según la fuente, Selena hizo exactamente lo contrario de lo que dijo que haría cuando se iba a recuperar. Dijo que ya no iba a tomar más, pero lo sigue haciendo. Su amiga Francia la llamó cuestionando su comportamiento, pero Selena supuestamente no tomó bien el consejo y desde octubre pasado ya no se habla. Y nuestra querida Rihanna vaya que explotó en sensualidad al mostrar su nueva colección de lencería para mujer. Rihanna lució algunas de las nuevas prendas de su colección Savage X Fenty en imágenes que ya acumulan, escúchelo bien, más de 3 millones de me gusta en cada fotografía y que calentaron la red social Instagram. En las postales se le puede ver luciendo sus encantos con los distintos estilos y estampados de esta sensual ropa interior. Otros fanáticos se preguntan también, ¿y la nueva música para cuándo? Para esto creemos que habrá que seguir esperando. La verdad de que Rihanna siempre va a mostrar bastante piel y mucha sensualidad en cada fotografía que nos muestra. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las 5 sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice. Y ojo, revisen sus horarios para ir antes de que cierren por la vacación. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.